...llegar acá hasta el gimnasio municipal de Wynn para mostrar fuerte su destreza y conversar con caiga que incaiga. Vean por favor toda la gente que ha llegado acá hasta calle, la plaza central de Wynn para darle el recibimiento a Terry Henry. Por favor, todo lleno de gente como una verdadera estrella de rock. Están recibiendo Terry Henry allá hasta el colegio de mujeres allá arriba. Están todas las chicas desesperadas por salir ahí. Y Terry Henry, como pueden apreciar, viene caminando rodeado de periodistas y gente ingresando a lo campeón, a lo grande, a lo número uno, al gimnasio municipal. Señor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿De dónde es? ¿De dónde es? De acá de Wynn, pues soy corresponsal de Wynn acá. El primero es que le toca recibir una figura tan importante. Es lo más grande que hemos recibido hasta aquí en este momento. Estamos muy emocionados. ¿La visita de Henry o de la presidenta de Bachelet? Bueno, aquí, en este momento, pues preferimos a Henry. ¿Revolucionada, señor? Por supuesto, pues aquí estamos con esta ilustre visita de nuestro Thierry Henry. ¿Sabés dónde juega Henry? Sí, en el Barcelona. ¿Ya? Sí, pues... ¿Ante dónde jugó? No, ahí sí. ¿Ahí llegamos hasta el Barcelona? Sí. ¿Qué harías con Henry en una noche? Todo. ¿Te gustaría salir una noche con Henry, conocerlo, salir con él? Sí, obvio. ¿Es uno de tus jugadores favoritos? Claro, sí. Si Henry estuviera acá contigo, ¿qué le dirías? Eh, que es súper lindo y que es muy bueno para la pelota. ¿Tú sabés cuál es el mito de los morenos? Eh, no. Son muy buenos para el fútbol, ¿no? ¿Sí? No, no lo sabía. Distractores, distractores, tenemos distractores. No estamos ni ahí con la leje porque es lo mismo que la loce. Queremos mostrar que Wynn está presente. Que venga Henry es una bengala, un juego de artificio. Es un distractor. ¿Es un elemento distractor? No a la leje. No a la leje. No a la leje. Sí, Henry. Sí, Henry. No a la leje, sí, Henry. No a la leje, sí, Henry. Por favor, quiero mostrarle las medidas de seguridad con las que anda Terry Henry. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez guardaespaldas para Terry Henry. Esto es una maravilla, pero ni Nicolás Sarkozy. Eh, Tití. Eh. Eh. ¿Cómo va, figura? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué es lo que te pareció? ¿Qué es lo que te pareció el viaje por Chile? Eh. ¿Este? Lo vas a necesitar allá. Mira lo que te está esperando allá. A ti, sí. Este es un regalo de Chile para ti, para que te lo lleves a tu país. Para que te lo lleves allá. Tití y Henry, por favor, a las flashes. ¡MVS! Bien, por favor, es toda una figura mundial del fútbol. Vamos a seguir recorriendo con Tití y Henry. Porque como pueden apreciar, con Tití y Henry tengo mucha onda. Hay flow, vieron cómo nos saludamos. Es mi amigo. ¡André! ¡Tití! ¡Tití! La chupa ahí. ¡Ay, una locura! No entiende nada, Tití. No entiende absolutamente nada. Amigo de Henry, de toda la vida tú, ¿no? ¿Del colegio? No, 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 no. De Barcelona. Vamos, saludos acá a la gente de Chile. Este es el amigo personal. ¿Cuántas veces en Chile? ¿Primera vez? La primera vez, sí. Y vuelven, ¿no? Seguro. Se han pasado bien, ¿cierto? La comida está bien, toda la gente está bien. ¿Y tú lo conoces solo de Barcelona en Río o lo conoces de antes? De antes también. ¿De allá del Arsenal o de cuando era chico? Cuando estaba en Inglaterra, sí. ¿Y era siempre bueno para el fútbol o más o menos? ¿O tú eras mejor? Yo mejor que él. Mejor, ¿cierto? Y él se lleva a toda la chica y la fama. ¿Alguna vez te contó lo que le dijo realmente Materazzi a Zidane? ¿Él escuchó? ¿Escuchó? ¿Escuchó lo que le dijo Materazzi a Zidane? A Materazzi a Zidane. ¿Escuchó? ¿Sí? ¿Escuchó? Él, sí, sí, sí. ¿Y qué le dijo? Personal. Sí, personal. ¿Tu hermana está buena o una cosa así? Chao, tití, chao. Te llamo si tengo un partido de fútbol, te llamo. Ahí está, tití. Lo deje cerrado. Si tengo algún partido de fútbol, algún pitutito, algún baby, le pido una llamada. Eso es todo desde Wynn, la visita de Terry Henry. Uno de los más grandes del fútbol. Que encaiga, que encaiga. Y también, ¿por qué no? Gracias a la gente de Reebok. No me creía. No me creía. Amigo. No, claro. ¿Qué les dije? No, claro. ¿Qué va a ser amigo tuyo? ¿Qué va a ser amigo? ¿De verdad tu amigo? Sí, de verdad. Hoy día estamos hablando. Podemos siempre la prestigio y todo. Claro. ¿Podemos hablar español, todo bien? Sí, 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 sí. ¿Te ha gustado Chile? ¿Has disfrutado? Sí, la comida, todo. Sí. La comida buena, excelente. Sí, sí, excelente. ¿Vino chileno has podido tomar? No, no bebo demasiado, pero... Mariscos, ¿ha probado los mariscos? No. Solo la comida. La comida es muy buena. Señoras y señores, de ahí, en ahí. Encaiga, que encaiga. Oye, ¿podríamos jugar una pelota? Sí. Tendríamos que invitar a alguien más que... Para armar el fútbol, la pichanga, ¿no? Para el día que Gonzalo Feito presentó un amigo de él. Yo también tengo un amigo mío que quiero mucho. No, no, no. Hemos jugado muchas veces juntos. Ídolo de la selección chilena, por supuesto. Un prócer del fútbol nacional. El señor Marcelo Tobi Vega. ¡No! Por favor. Señoras y señores. Ah, pero se armó esto, ¿eh? Se armó, se armó. Sí, pero, Nicolás, tenemos un problema igual. Oye, Terry, no sé si estás preparado para conocer al Tobi Vega. ¿Cómo estás? No, no sé. Por favor. Mételo a autógrafos. Terry, los autógrafos después, ¿eh? Bien, ¿qué ibas a decir? No, pero es que no tenemos cancha. Bueno, bueno, sí. Ellos consiguieron jugadores. Yo, que soy el capo de este programa. A la cuenta de tres, consigo una cancha de fútbol. ¡Aquí, caiga y caiga! ¡No! Bien, 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 bien. ¡Vamos! 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 ¡Señores! ¡Vamos, aplausos! Oye, pero, para narrar este partido, tienen que estar locutores oficiales. Está Rodrigo, Sepúlveda y Alberto López con nosotros. ¡Adelante! Me gustó, están preparados. ¿Se imaginan que vamos a tener acá a Terry y Henry? Un lujo. Un lujo de los grandes. ¿Se acusieron? ¿Cómo estamos? Maestro. ¿Cómo estamos? Oye, tú te vas acá, conductores oficiales, porque si no... ¿Vamos a elegir o no? Vamos a elegir. No, no, no. ¿Vamos a elegir el equipo? Yo juego con Marcelo de Tiro. Yo sé que con Marcelo no me voy a la cita, pero... Igual me tiraron el queso, amigo. ¿Entendés? No, me estás perjudicando. Oye, Terry, ¿a los cuántos jugamos? ¿A los tres, a los cinco, a los cinco goles? Cinco, cinco. ¿Cinco goles? Sí, cinco. Cinco goles. ¿Estos no son goles? Cinco puntos. Cinco puntos. ¿Cómo pasa? No me lo aplicaste antes. No, no pasa nada. No pasa nada. Está PlayStation, PlayStation. Perfecto. Terry, Henry, va. Veamos quién parte visita. Ya, parte visita. Por favor, adelante. Pártela la ración. Alberto, ¿qué está pasando? Ok, va a comenzar el partido acá. Está Gonzalo. Y Terry. Y va a ir el Toby. Con un bote. Con un bote. Un bote. Un bote. Pero tres toques. Uno, dos, tres. Exacto. Uno, dos, tres. Vamos, tranquilo, ¿eh? Ahí está. Un bote. Tú le pegáis en el fútbol. Se va a borrar la cara de jugados. ¿Estamos? ¿Alguna instrucción? Ok, se están preparando. Se están arengando ahí. Comenzando el diálogo. Están haciendo tiempo allá, Gonzalo. ¿Cómo va a hacer tiempo? Gonzalo, ¿puedo partir esto? Ya, pues, acá se no va a... Sí, tenemos una charla acá. Bote y parto. No, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Directo, vamos, directo. Vamos comenzar todo esto. Vamos a sacar con bote. Despacito. Supuesto. Acá lo vamos a hacer. Vamos, tres juntos. ¿Para qué sepa que está hablando? Ahí comenzó. Ahí está, responde muy bien. El Toby de cabeza. Y va nuevamente el Toby que viene de cabeza. Profunda el Tierra y Henry. Buen ritmo tiene este partido. Golpe de cabeza. La controla mucho. ¡Oh! Engancha muy bien, Iván. ¡Oh! Es el punto para Iván y el Toby. Me la va a tirar toda a mí. Ahí está. No podía responder. Me la va a tirar toda a mí. Sí, sí, sí. El malo es este, no yo. Están muy preparados. A este señor Henry lo veo con condiciones para que se diga a este partido profesional. Ok, continuamos. Saca, Iván. Uno cero. Uno cero. Uno cero. Va sacando Iván desde el punto. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. Fuera. Línea, línea. Uno a uno. Fuera, uno a uno. Uno a uno, ok. Fuera. Fuera. Ahí está, Iván. Dale. No hay problemas. No hay problemas. Uno a uno. Ok. Devuelve, señor. Vamos a ver. No hay tarjetas acá para amonestar el verpleo. Oye, juego amonestar. Sí, dale tu, dale tu lado. Señoras y señores, que así Henry, que caiga, que caiga. Ahí está, tío Henry, la juega al medio sector. Cuidado ahí, de cabeza, va respondiendo Iván. Se combina muy bien. ¡Oh! ¡Oh! Y había complicaciones por el público ahí. ¿Qué pasa, tío Henry? Está perjudicando. Amarilla. Perfecto. Me dicen de la... Arreglaron esto. Una cartulina amarilla. Uno a uno, se juega de nuevo el punto. Uno a uno. Se juega de nuevo, sí. Se juega de nuevo el punto. Sí, de nuevo el punto. De nuevo. Les pido, por favor, que se retire la fanza. Para acá, Tierry. Ahí está, Tierry respondiendo. Iván también, de primera y de cabeza. Y la pelota queda en la red. Es el dos a uno. ¿Cómo? Y la van ganándole. Vamos, vamos, vamos. Con Gonzalo. Era muy fácil esa, Iván. No sé qué pasó. Bueno, vamos al tercer punto. Cuidado, que el partido ya está en juego. Nuevamente de cabeza responde el Tobi. La baja de pecho y la juega con el Tobi. Nuevamente Iván de primera y en corte fácil. No es solo Feito de cabeza. No, no, no. Se equivocó, Iván. Y un bote. 3 a 1 arriba. Bien, la toalla. Enrique Feito. Nuevamente Tierry. Ya la juega, la pasa por sobre la red. De primera el Tobi. No busca colaboración con Iván de cabeza. Gonzalo Feito se entiende. Con Tierry. Nuevamente el Tobi. Ahí está Iván. La echa a correr ahora. Cuidado, golpe de cabeza. ¡Dale! Y es el 4 a 1, por favor. Lo está esperando atrás. Marcelo Vega, la jugada de Iván Guerrero. El único que se le da antes conmigo, ¿no? Otro bote, lo perjudica. Perdón, era a los 21, ¿no? Dale. Es 4 a 1, boleada. Cuidado, ya saca Tierry. Responde el Tobi. La deja en la red de la valla. Es el 5 a 1, ¿no? Un punto más. Bueno, Marcelo Vega está en un nivel. ¿Qué está esperando, Henry? ¿Qué está esperando? Tierry, ¿hasta cuánto querés jugar? ¿Cuántos goles más hacemos? 5 más. 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 Bueno, le conviene al equipo de Guerrero y esto, Nicolás. Ahí va sacando Tierry. Responde bien, Iván. Combinación perfecta con el Tobi que la deja una vez más en la red. Oye, algo le pasa a Marcelo Vega. Estamos dando ventaja. 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 Estamos esperando que empiece recién a jugar el equipo de defecto de Henry. Vamos. No, no, no. No, no, no. De nuevo. Ahí justamente Nicolás dentro de la cancha. Lo va sacando. Ahí está Tierry. De primera con Gonzalo. Pero ¿cómo le devuelves esa pelota a Gonzalo? No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, perdón, no, perdón. Tienes perdón, perdón. Es el descuento. ¿Cuánto? Son amigos, son amigos, son amigos. Vamos, 5-2 ya. Ahí está Tierry de primera. No llega a Gonzalo. Esa pelota era tuya, Gonzalo. 6-2, 6-3. ¿Qué hora le está poniendo 3-2? ¿Cuánto vamos? 5-2. 5-3. 5-3, muchachos. No, eso no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 En este momento del conflicto. Se están calentando los ánimos acá. 5-3, 5-3. Esa es la 10. Vamos, 5-3. Hasta los 10. Sacando el toby. Tierry se calentó. Juega Gonzalo. Tierry de primera en 3-3. Cuidado. Responde muy bien nuevamente el toby. Excelente. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Se caen en este escenario, loco. Oye, 6-3. Ahí, mira, está marcando. Tocó, tocó. Ahí. Está marcado 6-2. Borra, 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 borra. Bueno, 6-3. 6-3. Seiterry y... 6-3. Vamos, Fabián. Fabián. No puedo ponerse, Fabián. Tierry. Vamos, chicos. Están planeando algo. Quizás pensó que le hicieran a él. No, no, no. Tienes que hacer algo. Algo. Vamos, Gonzalo. El bote. Ahí está, Gonzalo. Va sacando. Muy profundo el toby. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Tiene que ser más despacio el saque. Oye, este fue fuerte. Vale. Vamos, nuevamente, Gonzalo. 6-3. 6-3. Eso. En profundidad. Ahí está primero el toby. El toby para Iván de cabeza. Muy bien, ¿se entienden? Gonzalo. ¡Gonzalo! Ahí está el queso. ¿Cómo? Mucho coqueteo en este equipo. Déjame explicarle la regla. Si la tocaste una vez, vos tenés que dejarla. Pero por contrato me dijeron que tenía que irse. Que le gusta. Que se abracen y eso. Por eso es que deja pasar. Ok. 6-4 de primera golpe de cabeza. Gonzalo, que bien se entendieron. Cuidado. Responde el toby. Nuevamente de cabeza. Después un pase de Pierri. Se complica el toby. ¿Cuánto vale ese foco, Nicolás? 7 resbales. La gente de Reebok que ha traído todos los zapatos, los pelotas. Publicidad. Dispuesto a Pierri. Despacio. Estamos. Última pelota gana. Ahí está Gonzalo. La echa a correr de primera el toby. Nuevamente responde bien. Gonzalo de cabeza a Pierri. Enri la va recuperando. Iván para el toby. El toby la echa a pasar. Enri estaba Pierri. No podía dominarla. Último voto. Iván. Último. Y esto es bonita, muchachos. Bueno, ganó el equipo perfecto de Enri. Jugando muy bien. Sigue las agresiones acá. Muchas gracias. El abrazo de la vista. Señoras y señores, el aplauso de Caiga y en Caiga para Enri. 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 Pongámoslo para la foto. Pongámoslo para la foto. Enri. Qué rica. No, para la foto. Acabo. Yo arriba. Campeones. Campeones. Vamos, para la foto. Dale, dale. Oye. Y la siguiente nota, desde San Fermín, para Caiga y en... Así es. Que rica.